Y una más, de mi carnal, el romántico Angelito Flores, y todos los románticos de la cumbia Damas y caballos, invitados a hablar, el número se llama y se titula Perdóname chiquitita, para todos aquellos que tienen un amor Este es lo debo, de lo debo De todos los románticos de la cumbia Y solo quiero decirte Venga, lo debo, de lo debo Y se botó mis carnales, hicimos un barrio Le pusimos todos los traviesotes Cuidado para las redes en locas No nos reportamos Venga para el güero Cachorra, Yuska, Mayde Jordan Triste Venga para el güero, Anthony Joqueta, Romero Araceli, Romero Junior, Viquel, Tulechito Vamos Santo Domingo Esa no fue Y el leico, rifamos Este domingo, nacimos Escuadrones Chabacos de la 22 Así nos pusimos Toda la raza loca Una raza loca Una raza loca Tú eres mi rey La banda de raza de Jelsi Ya presentes hoy Toda la banda de raza loca Chabazo bien perrón Y te doy cuenta que sin ti me muero Déjame tocar una vez su pie Chabazo Recuperemos el tiempo competido Juanito Lai Esta noche grabando el evento Y para que se llene La cámara chambera La cámara chambera Ya presente Regresamos 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 Toda la raza Reza, raza, raza Una raza loca Vamos los traviesos Cafeteros Chabazo bien perrón Chamba Un chamba Ya puede pasar lista Llega un motor Cafeteros Reza loca En la pista Diablo Pancito Pollo Verdecito Drogo Godi Jimmy Allá pa'l caras Padrelo Junior Peluchito Caballito Burra Anthony Mickey Esa es pichón Joron Ricoles Venga pa'l chacán Tigre Lalito Cachorro Jusca Güero La tosa Jordan Venga pa'l coro El cabezón Y el güero Todos los que faltaron Burra Reza Loca Pura Reza Loca Todos los traviesos Cafeteros Niños Locos Metálicos Otro 18 Pura Maldita Reza Loca Toda la colonia Los Ángeles Chapulines Escuadrones Los Bajos Locos Santa Grifa Chabazo de la 22 Dos Bantanaría Aguescoma De Antica Bartomé Con Vex 100% Reza Loca Chabazo bien perrón Chamba Chamba Otro más Chamba O Otro más Chamba O Dice Razas Loca Chabazo de la 22 Por otra vez Dotes Campenderos Venga pa'l chacán Rupin Barrio Chamba O Chamba O Chamba O Chamba O Chamba O Chamba Tiene que ser Rupin Barrio Cha O Juegos 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 Todos los panchitos 100% Reza Loca Todos los esquadrones El más El más Cha, 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 cha El más Chamba, 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 chamba Yo dejaré lo que tú quieras Perdóname, tú eres mi reina Yo no soy débil, tengo sentimiento Tanta que si me muero Déjame tocar una beso De los románticos de la cumbia La familia Méndez La familia Méndez La gente de Jetsy Y para que le dieran Y con la gente de Long Branch Sonido zombie Regresa amor Con la famosa muñeca Esta noche en la pista bailando Chamba, 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 chamba Yo no quiero llorar En Pensilvania Hay presente mi compadre ¡Samiro, ninja! ¡Samiro, cumpa, esterio! ¡Samiro, cumpa, chamba, chamba, chamba! ¡Samiro, cumpa, chamba, 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 chamba! ¡Ay, mamachita! Haciendo retumbar la estatua de la libertad ¡Ahh! ¡MICULU high-pngus! ¡MICULU high-pngus! ¡No hay BIOLほ! ¡MICULU lower-tossklossi! ¡MICULU high-solpe, frildisывает! ¡No, pasas y caieras!